Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de lanzamiento de proyectiles capaces de llegar a Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso calificó de razonable la decisión del presidente estadounidense Joe Biden. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, afirmó este lunes 30 de mayo que no le entregará a Ucrania sistemas de lanzamiento de proyectiles de largo alcance que puedan llegar a territorio ruso, a pesar de que Cube ha pedido en reiteradas ocasiones este tipo de armamento. No vamos a enviar a Ucrania sistemas de proyectiles que puedan llegar a Rusia, les dijo Biden a los periodistas el lunes por la mañana. El anuncio fue hecho días después de que el Congreso de ese país aprobó un nuevo paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania, en un momento que el Pentágono advierte de un conflicto a largo plazo. El paquete incluye 6 mil millones de dólares para que Ucrania adquiera vehículos blindados y refuerce su sistema de defensa aérea. Casi 9 mil millones se destinarán para garantizar, entre otros elementos, la continuidad de las instituciones democráticas ucranianas, así como objetivos manumanitarios. La ayuda a Ucrania va mucho más allá de la caridad, dijo el líder de la minoría republicana en el Senado horas antes de que la Cámara Alta aprobara la financiación por una amplia mayoría de 86 votos contra 11. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y defender un ideal sin igual en la historia humana. Ese ideal de los Estados Unidos de América. Hoy, como nación, realizamos un ritual sagrado para reflexionar y recordar. Porque si olvidamos las vidas representadas en estas lápidas, padres, hijos, cónyuges, hermanos, si olvidáramos su sacrificio, nuestra nación no podría persistir. Y olvidaríamos lo que somos. ¿Quiénes somos? Damas y caballeros, primera dama, el amor de mi vida, Jill, vicepresidenta Harris, el segundo caballero, secretario Austin, general Milley, miembros del Estado Mayor Conjunto, miembros del Estado Mayor, familias Gold Star y sobrevivientes. Hoy, renovamos. Ese compromiso sagrado de recordar. El día de la recordación es un día donde se mezclan el dolor y el orgullo. Jill y yo lo sabemos. Jill y yo lo sabemos. Y para aquellos que han perdido seres queridos en el servicio a nuestro país, si su ser querido está desaparecido o no se sabe su paradero, sabemos que este día abre esa sensación sofocante. Hace siete años, nuestro hijo, el mayor Bob Biden, falleció en Walter Reed. Miembro de la Guardia Nacional, él insistió en ir a Irak con su unidad cuando era fiscal general. Regresó condecorado con la estrella de bronce, la legión del mérito, la cruz de servicio. Él no murió en cumplimiento de su deber. Regresó aquejado de cáncer. Fue el cáncer quien nos lo arrebató. Pero aún así, en el día de la recordación, lo veo, no como la última vez que le tomé la mano, sino como el día en que le puse sus barras de Teniente Segundo. Lo veo en las familias Gold Star. Estos días, uno recuerda las sonrisas de los seres queridos, la última conversación. Cada uno de ustedes lo sabe. El dolor puede ser agobiante. Pero para muchos de ustedes, como para Jill y para mí, el consuelo está en que nuestro ser querido era parte de algo trascendente a todos nosotros. Una vida con propósito. Suena como algo trillado, pero ellos eligieron una vida con propósito. Tenían una misión y por encima de todo creían en la responsabilidad, en el honor, en nuestro país. Y aún hoy en día, somos libres por su valentía. Por mantener viva la llama de la libertad. Así que, parte de ellos sigue con nosotros, no importa cuándo los perdimos. Por difícil que sea creerlo, especialmente para aquellos cuya pérdida es cercana, les aseguro que va a llegar el día en que la memoria de su patriota, de su ser querido, les va a dar una sonrisa antes que una lágrima. Y será allí cuando sabrán que van a salir adelante. Hoy, los miembros de nuestros servicios armados están en alerta en todo el mundo. Y como muchos de ustedes lo saben, muchas veces con gran riesgo personal. Y en este día de recordación, seguimos llevando el dolor de los que perdimos en las últimas dos décadas. Cada uno de los caídos dejó detrás una familia, una comunidad, un vacío. Y vidas que nunca volverán a ser iguales. Lo vemos en cientos de lápidas, en la sección 60 de Arlington. Lo que nos recuerda es que la guerra no tiene un bajo costo o un bajo riesgo para quienes las libran. 7,054 miembros de los servicios armados han ofrendado sus vidas en 20 años en los conflictos en Irak y Afganistán. Incontables más murieron por lesiones y enfermedades asociadas con su servicio en estas guerras. Y el dolor persistente en los sobrevivientes es un costo eterno de la guerra para la nación. Así que a cada una de las familias Gold Star, a cada sobreviviente, familiar, cuidador, esta nación tiene una deuda con ustedes y con su ser querido. Nunca podremos pagar ese sacrificio, pero nunca vamos a dejar de intentarlo. Nunca aflaquearemos en nuestra responsabilidad de recordar que sus vidas compraron nuestra libertad. Así que nuestras vidas deben emular su ejemplo, el servicio antes que el egoísmo, velar por el prójimo, trabajar para afianzar esa unión de nuestro credo fundacional. Como dijo el Secretario de Defensa, que todos somos creados iguales. Como nación tenemos muchas obligaciones, se dice con frecuencia, Pero la verdaderamente sagrada obligación que tenemos es preparar y equipar a los hombres y mujeres que enviamos a situaciones de riesgo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.